El día 23 de diciembre y 24 de diciembre es asaltada la finca donde se tenía un cultivo de más de 20.000 gallinas, las cuales los moradores afirmaron que los trabajadores habían informado que el dueño había sido aprendido, que estaba encarcelado y que esa finca no tenía dueño. Es así que la gente, los lugareños del municipio de Repelón y vecinos de la vereda Villarrosa, donde está esta finca, entran de manera supersticia a las instalaciones de la finca y empiezan a saquear las gallinas. Más de 4.000 a 5.000 personas son las que invaden este predio queriendo tener una de las gallinas que ya, las cuales estaban pastorando. Este tipo de gallinas no son, si bien es cierto son aves de corral, pero ellas salen a pastorar o a consumir hierba en horas de la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, hasta las 18 o 6 de la tarde, que es donde a través del agua o a través de alimento vuelven al corral. Es por esto que se encontraban deambulando por el predio y así fue más fácil que los lugareños tuvieran y se apropiaran de este bien. ¿Los uniformados llegaron al lugar? Sí, claro, la policía atendió, se logró controlar la situación, pero ya había sido saqueada la finca. Es una finca que queda entre el municipio de Repelón y el corregimiento de Villarrosa del municipio de Repelón Atlántico. ¿Ellos no se pudo hacer nada? Sí, se instauró la denuncia, se está identificando los lugareños, así como también la persona o el trabajador que informó, o dio o generó el rumor de que el dueño de la finca se encontraba privado de la libertad y por eso aprovecharon para realizar este ilícito. ¡Gracias!